Y ya estamos de regreso aquí en los invitados del director en este día tan especial y antes de irnos a la pausa nosotros hablábamos de que hoy íbamos a compartir con ustedes en el marco de una celebración muy especial y para eso pues vamos a recibir a nuestros invitados especiales de esta mañana y vamos a darle la bienvenida pero de una manera muy especial padre porque vamos a darle la bienvenida cantando. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. Jesús, María, bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús, María, tú has creído y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí porque apenas sentí yo su voz, algo se movió dentro de mí. El niño ha exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído en la palabra del Señor. María, bendita María, bendita María, tú has creído en la palabra del Señor y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y esa voz, esa voz que ustedes escuchan es de Frank Martínez, catequista de la parroquia San Gabriel, bienvenido a nuestro programa. Bastante lejos de aquí. Vecinitos nuestros, claro que sí. Y recibimos, señora, al patriarca de la dinastía Carahuinkel, don Wilfredo, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por invitarme a este programa. Y la matriarca, ¿tú has venido a la matriarca afuera? No, padre, bienvenida también, por supuesto que sí. Doña Ninoska. Mucho gusto, Ninoska. Me encanta este canal porque defiende las cosas que Cristo nos ha dejado para transmitirlo a los demás y que puedan recibir esta alegría que nosotros tenemos porque Cristo Jesús ha resucitado. Claro que sí. Es que son 70 años, 70 años. Y aquí tenemos el más famoso de los Carahuilkel. Uy, y que el más famoso. No, gracias, gracias por la sintonía de este famoso programa pegadísimo. Los invitados del director, buenos días con Jesús y Saura. Y bueno, lo del camino estamos de fiesta y yo traje refuerzo, padre. Así es. ¿Tú crees que el refrán de tal palo está a ti ya es mentira? No, y además, como estamos en vivo, el refuerzo está en la casa. Cuando empiecen a llamar ahorita y a dar sus testimonios, tanta gente buena. Y yo soy de la cuarta porque cuando fui a defender la tesis a Sevilla, fue la cuarta comunidad que me dio soporte. Mire usted, habían partido como cinco que venían de Chile y de Argentina en el examen anterior, que son exámenes de tres y cuatro horas. Y entonces, esa gente allí sin nadie, en ese salón enorme, yo llevé mi refuerzo. Ahí estaba Marisol de Olio, su comunidad, todo el mundo. Y bueno, un buen apoyo, hermoso apoyo allá en Sevilla en ese momento. Así que, y bueno, Abelino, los canchanchanes de mi promoción. Abelino, Gerardo. Oye, eso ya tú sabes. En este día, antes de irnos a la pausa, hablábamos de que estábamos celebrando. Y Giovanni nos hacía mención fuera de la pausa de que el camino inició hace 54 años. En España. En España. Por Kiko Arguello. Exacto, y que aquí en la República Dominicana tiene 44. 44. Nos gustaría comenzar desde 54 años atrás, porque hay mucha gente que no conoce mucho, ¿verdad? Quienes no son parte del camino. Y queremos que la gente que esté en su casa también se pueda edificar 54 años atrás. Cuéntanos. Mira, este, el camino es una experiencia dentro de la iglesia católica, como otras tantas, que el Señor suscitó por estos dos laicos. Es importante resaltar eso, Kiko Arguello y Carmen Hernández. Y llegó aquí de manos de un sacerdote hoy que se llama el padre Rino Rossi. Y bueno, he traído a uno de los primeros, de la primera comunidad del país, don Wilfredo Crauinkel, y otro grupo de hermanos. Los hermanos iniciaron hace 44 años. Y por eso le dije a mi papá, no, ven tú, porque los demás andan precisamente para Roma, porque se celebran los 50 años de la llegada del camino a Roma. Y, lógicamente, todos los del camino estamos de fiesta por ese acontecimiento que el papa dijo. El número 50 es muy importante porque habla de ese jubileo y los hermanos del camino deben tenerlo. Así que, bueno, te traje a uno de los fundadores del camino aquí en el país, a don Wilfredo y doña Linosca. Que tenía como 12 años en esa época. Fran también, y Fran también es de ese grupo. De las primeras comunidades. De las primeras comunidades. De San Gabriel. Pues nos vamos a entrar en los detalles de la edad, padre. No, no, ya está le ha perjudicado ahí siempre. No, no. Ya el padre dijo la de mamá. Claro. Entonces, ¿la vamos a discriminar? No, eh. No, que se canté. El tema es que el padre ya nos dijo fuera del aire, uno cuantos detallitos de unas experiencias vividas. Pero, bueno, nos gustaría, don Wilfredo, retomando la pregunta que le decía Giovanni, explicarle a la gente todo lo que es la experiencia del camino neocatecumenal desde sus inicios y, por supuesto, su llegada aquí a la República Dominicana. Bueno, lo primero es saber de dónde surge el camino neocatecumenal. Surge de la crisis que hizo un artista que, habiendo vivido en una familia, católica, veía una dicotomía entre lo que eran los principios católicos y lo que era su propia vida y lo que él veía en su propia familia. Entonces, al él conocer lo que era la misericordia de Jesucristo, el perdón de los pecados, el amor incluso hasta a los enemigos, él decía, yo en mi vida no lo veo eso como católico y no lo veo en mi familia. Entonces, aquí algo está fallando. Eso lo impulsó a él debido a una frase que él oyó del Papa Juan XXIII que decía que Jesucristo estaba con los pobres y en los pobres. Entonces, él decidió, y hago muchos saltos porque si no el programa sería muy largo. Que son 54. Él decidió irse a vivir a los pobres de España, de un barrio muy pobre que se llamaba Palomeras, donde había barracas, gitanos, personas que andaban huyendo de la policía. Se metió en una de esas barracas como un pobre cualquiera y solamente tenía una guitarra y una biblia. Entonces, la gente le llamó la atención de que este hombre tocaba la guitarra y leía la biblia y comenzó a acercarse al oír los cantos. Pero ahí hay que resaltar, don Wilfredo, para que no se vaya el dato. Kiko era acomodado de dinero, vivía bastante bien, había ganado el Premio Nacional de España como artista, como pintor. O sea, que él no necesitaba eso. Había estado también viviendo un poco los cursillos de cristiandad que le habían iniciado. Pero esa crisis de fe, y no encontraba a Jesucristo como en nada, lo llevó a que cuando oyó esa frase del Papa, y la persona que trabajaba en su casa tuvo una crisis con su marido que la golpeaba y a su hijo, y le dijo un día, ven a ver. Entonces dijo, ah, pero estos son los pobres, de verdad. Son pobres que no tienen nada. O sea, lo que hoy el Papa llama la perifería. Hace 54 años, Kiko se fue a probarla en carne propia, dejando todas sus riquezas, su casa, su premio de pintura, y poniéndose a vivir ahí sin nada. Era la guitarra y la biblia. Él decía que para cubrirse del frío, 30 perros le cubrían en el invierno. Y él tenía que dormir debajo de los 30 perros para poder calentarse, porque no tenía ni ropa ni sábanas. Y ahí bajó a esa realidad. No tan solamente eso, el problema es que cuando él salía, los 30 perros le caían detrás. Y se querían entrar en el metro y todo. Claro, claro. O sea, que lo primero que él logró convertir fue a los perros. Pero dense cuenta que eso tiene un sentido, ¿eh? Claro. Porque a los gentiles le llamaban los perros también, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. En la Sagrada Escritura. O sea, en la Sagrada Escritura de los perros eran los gentiles. Era como que estaba surgiendo un signo. Echar a los perros. En ese momento, ¿de adónde él tenía que ir? Porque esos fueron sus primeros amigos. Esos perros que lo calentaban. Y luego él tuvo que pasar muchas penurias. A veces tener que comer de la basura, porque no tenía nada que comer. Siendo un artista y habiendo abandonado la riqueza de sus padres, que eran personas muy acomodadas. Entonces, eso es importante saberlo. Cómo el camino nace así, que no es producto de una teoría, como dijo el Papa recientemente, sino de una experiencia. Una vivencia. Una vivencia. No fue en un escritorio sentado. Bueno, yo voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. A mí me pasó algo muy bonito. Después que yo llevaba cinco años de camino, yo le digo a Rino, mi catequista, digo, bueno, si esto es un camino, en algún lugar termina. ¿Dónde termina esto? Y Rino me dice, pues yo no sé dónde termina. Digo, pero ven acá, ¿y cómo es la cosa? Entonces, ¿en qué es que estamos metidos? Pues pregúntale a Kiko, ¿dónde es que termina? Dice, no, si Kiko tampoco sabe dónde es que termina. El camino se fue haciendo. Se fue haciendo. Sí. En base a esas experiencias. Y quien le revela cómo termina, precisamente es por la interpretación de un sueño que él tuvo, que vio mucha gente vestidos de blanco, entrando en una gran iglesia. Y es el Papa Juan Pablo II que le dice a Kiko, eso significa la renovación del bautismo, y que van a terminar aquí, en la Basílica. El Papa Juan Pablo II les reveló a él cómo terminaba el camino. San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. O sea que fue uno de los papas que más ha apoyado el camino, aunque los últimos cinco papas que hemos tenido desde el inicio, todos han visto bien el camino, y cuando nos han tenido que corregir, nos han corregido. Sí, es que definitivamente, cuando se hablaba de que no fue un asunto, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer un asunto estratégico, vamos a escribir, el espíritu no trabaja así. Va inspirando. Y si son locos, mejor. Ah, sí. Bueno. Porque le va mejor. Mire, el que está acuerdo siempre pone tantos peros y analiza tanto que no se va. Porque yo estoy seguro que si a Kiko lo ponen a analizar y cosas, no deja ni su premio, ni su comodidad, ni nada. Imagínense ustedes de ahí allá a donde tenía que... Mira, déjame hablar ahora como un ejecutivo de la conferencia episcopal, en que en estos años he visto toda la estructura, cómo la iglesia se organiza para poder llevar el mensaje del evangelio. Kiko, no solamente que al tener ese encuentro personal, sino que se encuentra con la cofundadora Carmen Hernández, que había dejado, ella era ingeniera química, también muy adinerada, pero Dios la llamó a ser consagrada. Estaba yéndose para Bolivia, entonces estaba reclutando a misioneros posibles. Le dijeron, hay un chico loco que toca bien la guitarra, llévate ese para Bolivia. Y cuando ella va a buscar a Kiko, encuentran eso que él estaba haciendo con los pobres, la respuesta que ella estaba buscando. Entonces se queda. Ahora, Carmen acababa de escuchar todo el Concilio Vaticano II. El camino nace a los pocos años del Concilio Vaticano II. Y Carmen le dice, mira Kiko, eso que tú estás pensando, ya la iglesia lo ha dilucidado a través de este concilio. Lo que hay que hacerlo de esa manera. Entonces un párroco lo vio y dice, ¿y este método dónde salió? No, pero yo lo quiero poner a funcionar en esta parroquia. De manera que prueban con esos hermanos muy pobrísimos, delincuentes. Ahí había la peor clase de pobreza humana en ese grupo. Y de repente empiezan a tener amor a la Eucaristía. Lo que le pegaban cuernos a las mujeres a volver con su... A recogerse. A recogerse. A recogerse. Amar a los hijos, a no golpearlos, a dejar la droga, a dejar el robo. Y dice, ¿quién ha logrado que estos dejaran todo eso? Dice el párroco. Porque yo no he podido con ningún método. No sé, dice la guitarra. Yo le empecé a leer la Biblia, los Salmos. Y Carmen, que ve la renovación de la iglesia en la propia Eucaristía. Y ve que ya el Concilio Vaticano dice, ¿se pueden comulgar con las dos especies? Ah, pues podemos comulgar con el vino también. Entonces ahí empieza todo. O sea, que no fue a lo loco, sino también amparado por lo que acababa de suceder en el Concilio Vaticano II. Bueno, pues estamos aprendiendo mucho. Claro que sí, aquellos que no hemos vivido la experiencia. Y yo sé que ustedes también vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más invitados y también queremos seguir compartiendo con ustedes para que puedan darnos sus experiencias. Vamos a una pausa y retornamos en breve.